La educación de los futuros pilares del país recae en manos de jóvenes absortos en el arte de enseñar. Oportunamente, en celebración de la Jornada del Educador, un aproximado de 300 egresados de cuarto año culminaron sus estudios en la Escuela Pedagógica Celia Sánchez Manduley del curso 2021-2022 en Manzanilla. Los graduados destacados de la Escuela Pedagógica fueron reconocidos por sus profesores, resaltando entre ellos el estudiante Abel Chávez Rodríguez, quien no solo constituye un ejemplo para sus compañeros, sino que también es el encargado de representar a la escuela a nivel internacional. Bueno, yo inicialmente participé en un encuentro provincial de escuelas pedagógicas, de ahí me seleccionaron para el nacional y en el nacional fui seleccionado, uno de los 10 delegados directos, al encuentro internacional donde ya hemos comenzado a prepararnos aquí el colectivo de la escuela, la dirección y mi profesor. Estamos trabajando en base a eso ya, para cuando llegara allí estar listos y dejar a la gente con la boca abierta, como digo yo. En el evento también se dio una muestra de una breve feria que expuso materiales y resultados representativos de diferentes educaciones, como la construcción, la enseñanza primaria, la agricultura, la veterinaria. Estas muestras sirvieron de ejemplo a los futuros profesionales en la comprensión de cuál es el campo más afín a sus gustos. Pedro Zamora y Claudia Palacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.